Bueno, vamos a ver qué sucede aquí. Miren, el volcán no se ve ahorita. Está todo cubierto de nubes. Ahí es a donde debe estar el volcán. No se ve. Ahora, oigan, miren, miren lo que encontré. Es una patrulla de Ciudad Nezahualcóyotl. Que miren, no sé qué carajos, qué hijo de la mañana está haciendo aquí. Pero pues no debe de estar aquí. ¿Sí? Principio de cuentas. Esto ya es Ciudad de México. ¿Qué anda haciendo? No sé. Vamos a ver. Miren, ahí está. Miren, todo esto que vemos aquí, el periférico, aquí donde va el trailer, hasta, pues sí, hasta ahí, hasta donde va el camión aquel de, aquel blanco que se ve. Donde va esa camioneta en roja de estar calada. Todo esto es Distrito Federal o Ciudad de México. Se supone que los patrulleros ya no tienen ninguna interferencia, ninguna injerencia aquí. ¿Qué rayos andan haciendo si no es extorsionada la gente? Pues ahora, yo que salí a filmar el volcán ahora, pues hago una pequeña denuncia pública. Ni me van a hacer caso. Pero ya conozco también a las autoridades de por aquí. Miren. Y miren. Ahí están. No sé, miren. Y no sé hasta qué grado esté permitido o tengan algún tipo de convenio con la policía de aquí de la Ciudad de México. Pero, pues, como que esto ya no se me hace nada lógico. Porque tienen que estar aquí. Vean bien. Dice Ciudad Nezahualcóyotl. Dice Policía Municipal y tiene, pues, las letras al revés en el... Parabrisas. Y esto ya es Ciudad de México. Ya no están en su jurisdicción. ¿Ya vieron? Esto es el periférico. Es la calle 7, como le llamamos aquí. Lástima que mi celular no tenga una gran resolución. Pero miren. Qué desdichados. Qué infelices, por no decirles de otro modo. ¿Ya vieron? Ahí filmamos esto. Infelices. Es una camioneta. No sé si tenga algún tipo de problema o qué. Pero ahora. Tampoco son de vialidad, de transporte. No son de tránsito, como quien dice. Y miren. ¿Qué andan haciendo aquí? Los chavos, por lo que veo, pues, llegaron. A lo mejor eran los que estaban adentro. Eran los conductores. Pero ¿qué andan haciendo los policías aquí? No tienen que hacer nada aquí. Y si a las autoridades no les importa las de aquí, bueno, ¿qué tipo de convenios hay? Dicen que es el año de Hidalgo. Que chilla su madre el que deje algo. ¿Por qué? ¿O agarraron a alguien? ¿O qué carajos? ¿Sí? Miren. Miren. No sé qué pasa. Miren. Y vienen a hacer desastres a mi ciudad, estos hijos de la mañana. Si ven para acá, a ver qué me importa. Estoy en mi casa. Y en mi casa puedo hacer lo que mi chihuahua gana. Se merece. Adiós.